Ya, ya, ya. Ya, ya. Bien. ¡Ale, todos! ¡Es un gran panazo del aire! Ya, ya, ya. ¡Pa, pa! ¡Pa! Este medio contacto con asignaciones de garrafa. Está alto, pinta como girasa. La verdad es que la botanita es el piruta, es el capulina. Es la vecina, barrio, no vengas a juntarme con tu vecina. Es el marido, porque el grupo es el resto, este es su evento, pero este es mi momento. Y aquí es el resto, no en el cemento, puedo hacerlo rápido y puedo hacerlo lento. Era un paciente grupo, este vecino dejó las paredes del grupo. Es el marido, es un luchazo, este fue, este fue el chilango. La verdad es que se santa como el hambre, una muñeca y una plata, se está dando hambre. La verdad es que se cuida, pero el mundo se trae la causa. Allá es la fuerza, mirá que es lo que rebota, no me importa, si presta toda tu cosa. Así lo hago, yo lo hago en ese barrio, están las balas doyos, corazones a mi barrio. Así yo sé, sí. Sigue, 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 ten cuidado porque yo es la levi que llego a fijarse el palo. No me van las palabras, pero me concentro, estas putas en el puto cemento. Hoy así lo siento, les doy un poco. Así lo hago, ahora tengo los ojos rojos, me conozco poco a poco. Y no me da miedo, vengan a la verga, váyanse a la verga. Así lo hago, esto no necesita réplica, los títulos son los dos calentos para Mónica. ¡Vamos! 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 Yo, y así lo hago pa' que ponga la caída, este fue de nochilla, se lo piden para caída. Oh, oh, pero esto se salga, este es un chistario cabrón y está en esa larga. Oh, oh, la mierda te hostiga, si se necesita de chavos y aquí está en tu barriga. Yo, y ya lo dije cabrón, ya me dores, y así lo hago siempre porque yo y yo mis aritos me haceré. Y como una cocorralla, parece muy así, si mierda no me ha hecho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.